Cernícalo patirrojo, Falco vespertinus. El cernícalo patirrojo es una pequeña y vistosa rapaz que se reproduce en regiones abiertas de Europa Oriental, desde donde algunos escasos ejemplares alcanzan todos los años la península, especialmente las regiones del noreste y Baleares. Identificación. Es un halcón de pequeño tamaño que presenta un acusado de imorfismo sexual, ya que las hembras son mayores que los machos y ambos lucen plumajes muy diferentes. El macho adulto es predominantemente gris azulado, con las plumas de la región anal y las calzas de color rojo óxido al igual que las patas. La hembra adulta posee el pilio, la garganta y las partes inferiores de color ocre rojizo, con un fino moteado vertical. El dorso es gris pizarra y en la mejilla pálida destaca una bigotera oscura. Los ejemplares juveniles, por su parte, presentan el manto pardo grisáceo y exhiben una bigotera oscura que resalta sobre la mejilla, que es más pálida. Las regiones inferiores son más claras y aparecen toscamente limitadas. Las regiones inferiores son más claras y aparecen toscamente limitadas. Sonograma. Sonograma. En la época de cría suele emitir un kek kek más rápido el macho que la hembra, y envuela un kek kek lastimero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos abiertos, áreas ceparias, pastizales e incluso faldas de montañas, con algo de arbolado disperso y buena disponibilidad de presas. Su hábitat se solapa con el de algunas aves que se reproducen con anterioridad, sobre todo córvidos cuyos nidos utiliza. En general evita desiertos y zonas áridas, así como regiones montañosas o bosques. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. En ocasiones se muestra como un ave oportunista y aparece en abundancia allí donde se producen explosiones demográficas de insectos. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. Cría en todo Подem рисuc lessonen. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. Hábitat. Cría en todo tipo de terrenos. Cácas, préstenos. Gracias. Estatus En el mundo se reproduce en Eurasia, donde los países del este de Europa hasta las costas del extremo oriente e invernan África tropical y meridional. En España, el número de ejemplares pertenecientes a la subespecie vespertinus aparece en el cuadrante noreste de la península y en las Islas Baleares durante la migración. Su aparición se produce principalmente en los meses de abril a junio y también entre agosto y septiembre. La población reproductora de esta pequeña rapaz se desplaza casi siempre en nutridos grupos, en un amplio frente, que abarca desde la península ibérica hasta oriente próximo, hacia sus áreas de invernada en el África tropical y meridional. La población europea se estima entre 20.000 y 30.000 parejas reproductoras. Su número experimentó un gran declive entre los años 70 y 90, tendencia que se ha invertido en muchos países europeos, pero que se mantiene en Rusia, donde se encuentran sus mejores poblaciones. La población. La población. La población. ¿Se ha bajado al suelo o no? Sí, ahora está moviéndose un poco. Está comiendo algo. Interés de la especie. Las amenazas que soporta esta especie tienen que ver con las alteraciones del hábitat, que les restan lugares de nidificación y provocan una acusada disminución de sus presas habituales. En algunos lugares, como sucedió en Hungría, las campañas de destrucción de córvidos han perjudicado gravemente a la rapaz, que se ve forzada a buscar otras zonas para nidificar como consecuencia de la escasez de nidos viejos. También se cita la caza furtiva como un factor de amenaza que se debe tener en cuenta. Aparece en la categoría de Interés Especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Gracias. 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 Gracias.